Lo de Joshua era una actividad autorizada por usted, que lo ocurrió. Sí, 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 estaban charlando. Ah, ok. Y lo de Joshua fue una factura. No, 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 ya, yo no sé si alguno de ustedes lo puede salvar de esta. Ya estaba preparado a irme, ya había conversado con él. Yo no sé si ustedes notaron que él salió a calentar antes del segundo tiempo. Y si hablan con Joshua, él les va a decir que le pedí 60 minutos. De buen ritmo. Porque las subidas de Jordan son reiteradas, ¿no? Entonces queríamos que un hombre hiciera el desgaste con él y que lo escuchara irme. Así que si entrevistan al muchacho, eso estaba hecho así ya. Sí, es cierto. Don Perros, en mucho la generación de juego de su equipo me parece que se pierde cuando se corta la comunicación entre Condega y Marvin Angulo en la generación de juego. Eso fue lo que yo aprecié, no sé si por agotamiento o por virtud del rival que corta esa vía de creación de juego. Lo que pasa es que ha mencionado dos, ese es un equipo. Y el balón debemos controlar entre todos. Por supuesto que el rival referencia mucho a Condega, sobre todo el del hoy tenemos que poner. Y cuando Condega está arriba, el hombre es Marvin. Pero la idea es que cuando lo referencian a ellos, aparezcan los otros. Entonces, sí, lo que usted observó, es cierto que si se pierde un deseo en ellos, perdemos mucho fútbol. Yo creo que todos los equipos del país y del mundo tienen referentes en el centro del campo. Obviamente, esos son los otros nuestros. Gracias. Buenas tardes. Don Carlos, buenas tardes. Pese a los argumentos que está dando, me parece que Uruguay en el primer tiempo parecía que iba a poder aguantar al Deportivo Zaprizas. El segundo tiempo muy diferente. Es el, son los segundos, 45 minutos, más negativo de lo que lleva el torneo. Sí, sí, sí. Por sobre todo no tener el valor, equivocarnos en la salida. La idea siempre es tenerla. La vía ya, el compañero suyo lo señaló, es Condega, es un culo, es Keylor. Que Keylor sustituya a Rafa, que tuvo una fisura en uno de sus dedos. Keylor lo estaba haciendo bastante, bastante bien. Era otro elemento. Estaba esticulado que, de acuerdo al desgaste que él tenía, lo íbamos a reemplazar. Porque Keylor no normalmente juega por afuera. Ha hecho un enorme trabajo por él. Que en lo que va a dar años, por ahí no ha ocurrido todavía hasta ahora. Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias a todos. Ya estará con la gente.